En el día de hoy voy a intentar sobrevivir en un mundo prehistórico del futuro como un cazador experto. Tendré que fabricar las armas más poderosas y domesticar a las máquinas más salvajes para poder proteger a mi tribu y guiarla hacia la evolución. Muyallos, bienvenidos de vuelta a un mundo prehistórico del futuro. En el día de hoy vamos a estar continuando nuestra aventura por aquí, por estas tierras insanas. Y vamos a intentar continuar la historia e ir hacia el oeste prohibido para ya encontrar algunas máquinas tochas como raptores, mamuts gigantescos y otras cosas que tenemos todavía que ver y domesticar. Tenemos que ir a hablar con Bar, nuestro compañero pesado, y también con Marath para que nos manden ya a nuestra nueva misión. Ok, let's go, muyallos. Mejor me marcho. Y si voy al oeste, necesitaré, como dijiste, permiso de los Tenak para cruzar. Los Tenak son una especie de tribu que están en la frontera y son un poco hostiles. En teoría hemos hecho media tregua con ellos, pero seguramente tengamos problemas, amigos. Dos semanas a pie, chaval. Salimos al amanecer y nos montamos en un bicho volador, tío, en una máquina voladora. En un pajarraco de estos electrónico, o si no vamos galopando con los cornudos, o en algún caballito bluetooth. En realidad con nuestra lanza podemos hackear a cualquier bicho de los que hayamos visto en la primera entrega de este juego. Y si no, pues intentamos hacer algún caldero o algo para sabotear máquinas nuevas. Que el otro día nos encontramos a los excavadores, o a los excavadores, perdón, y también a unos que eran como una especie de hienas. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Se parecían mucho a los chatarreros del primer juego. Aloy se va a dormir. El bar está sobadísimo. Tan sobado que de hecho se le cayó hasta el cuchillo. ¿Se está yendo Aloy sola? ¡Bien! Nos vamos solo. Te dejamos a bar. Hermano, quiero salir solo. ¡Ahí nos vamos sin el bar! Se la hemos liado, chaval. Es que es muy pesado, tío. Está todo el día apegado a nuestro culo. ¡Muyallos! ¡Bienvenidos! Al oeste prohibido. Estamos llegando. Sí, a lomos de nuestro cornudo bluetooth. Ha sido un viaje largo, un viaje de algunas semanas. ¿Quién es este, men? ¿Hola? ¡Chispas y acero! ¿Por qué dice? Hermano, claro, es que aquí no saben mis hazañas. Soy el salvador de este mundo. ¡Ostras! Hay que limpiar todo esto. Está petadísimo. Pero tengo órdenes estrictas de no operar hasta que el silbato de cadena chirriante indique vía libre. Ajá. Mira, no he venido hasta aquí para quedarme quieta. Así que o giras tú la manivela o lo hago yo. Aloy va fuerte, ¿eh? ¿Quién lo volverá a subir? Pues tu prima. Vale, vale. Gracias. Así se consigue la cosa. Así hay que echarle cara a la vida, señores. Hasta nos acompaña el tipo y todo, ¿eh? Han vuelto, chat. Vale, estamos bajando en el teleférico, ¿eh? Estamos con el compañero aquí que le está metiendo la manivela. Y debajo hay un montón de maquinitas. ¿Cómo se ve el paisaje? En teoría tendremos que cruzar este estrecho para llegar a el punto donde hemos recibido la señal de Hades, que es la AIA que intenta cargarse toda la tierra. Lo raro es que no son autóctonas de la intimidación. Aparecieron de repente. Aparecieron por generación espontánea. Sí que los hay. Pero no quieren contrariar a Ulbur. ¿Quién es Ulbur? El autoproclamado jefe de cadena chirriante. Jefe de cadena chirriante. El paro laboral fue idea suya. Uy, es que nos estamos metiendo en una zona en la cual reinan personas y tribus que no tenemos ni idea. Muchos de ellos seguramente hasta vayan montados en mamuts o en raptors o cosas así. Va a ser una barbaridad. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién es este? ¿Ya te estás quejando? ¿Qué le pasa al sacerdote ese? ¿Importante? ¿Dices qué es? La embajada en luz valdía se supone que él debía presidirla. Buena, Adelville comanda, ¿cómo vas? Bajamos. Déjame por aquí. Perfecto. Aquí estamos piola. Amigo. Bueno, bueno. Nos relajamos aquí un poquito, tío. Pero ¿quién es este flipado del gorro de capirote? Oye, ¿cómo que a esta? Un respeto, capirote. ¿Estás tonto o qué? ¿Cómo que salvaje? Pero tú sabes quién soy. Bien dicho, amigo. ¿Pero quién es este chaval? ¿Pero qué me estás leyendo la Biblia aquí? Le voy a meter un trucazo, ¿eh? Oye, le quito el gorro de una bofetada. Buadis el estudioso. El gran estudioso. Sí, sí, sí. El capitán... ¿Cómo se llamaba, tío? No me sale el nombre ahora. No me gustaría hablar con alguien que antes que los pergaminos prefiera la acción. Buadis. Buadis el estudioso. Sí, sí, el estudioso. Eren. Era el nombre. Y así a la mano. De nuestro compa. No se callará la boca el tonto lava este, ¿eh? Dijeron que iban a buscar huellas en las ruinas de la margen izquierda. Vale. He oído que hay un paro laboral. ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? Usé el banco de trabajo de la herrería de cadena chirriante. En cuanto a los colmilludos, deberías manejar... Los colmilludos. Los tetudos colmilludos. Que necesitaremos ácido para cargarnos a los colmilludos. Usted no sube, capirote. No, no, no. Tú te quedas aquí. Qué grande. No, no, no. No le des a la manivela. ¿Cómo le hemos callado la boca al viejo de la Biblia? La voluntad del sol es, amigo. El rey sol hace lo que nosotros digamos. Nosotros mandamos aquí. Vale, señores. Necesitamos ir a cadena chirriante para mejorar nuestro equipo. Vamos a chequear un momento en este cofre. A ver si podemos lutear algo. Un reloj y unas llaves. No sé si podremos encontrar también mercaderes para vender y comprar algo de equipamiento. Incluso mejorarlo. Aunque sean atuendos o a lo mejor espacio para nuestra mochila. Al hijo de objetos. Vamos a coger todo esto. Que esto después es literalmente dinero. O esquirlas que nos servirán para comprar moviditas. Y vamos a intentar avanzar por toda esta zona. Eso sí, con mucho cuidado. Porque ya estoy viendo que hay máquinas por ahí. Y la mayor parte de las máquinas todavía no las podemos domesticar. ¿Qué es esto? Hay fogatas para viaje rápido y guardar. Perfecto, como en el anterior juego. Si pudiese domesticar alguna máquina, podríamos ir montados encima de ella. Esto parece el pantano de Ark, hermano. Qué barbaridad. Qué locura como se ve. Es una mezcla. ¿Qué es esto? Un jabalí, hermano. Espera, el jabalí nos sirve. Que nos daba carne y piel. Que esto creo que podemos hacer luego algo con ello. Me han visto ya las máquinas. ¿Me lio a puñetazos? Me voy a tener que liar a puñetazos. Estos son los... Sí. Son los cavadores. Hay que dar o en la cadera o en el ojo. Es verdad que me lanzan la onda ultrasonica esta. Cuidado. Y lanzan piedra también. Están mamadísimos estos bichos, eh. Quiero darle en la cadera. Ahí está. Vale. Lo hemos desmontado. Y a este le damos en todo el ojo. Vale. Cadera fuera. Esquivamos la onda. Y así también vamos ganando un poco de nivel. Porque necesito ir ganando puntos de habilidad. Que nos sirven para mejorar nuestras diferentes ramas de habilidades de aquí. Me interesa mucho la rama de cazadora. Y también me interesa mucho la rama de infiltrada. Que es para el tema de ataques sigilosos. Esto todo lo vamos a lootear. Y ahora continuamos por aquí. Nuestro destino está a unos 500 y pico pies. Lo que os he estado diciendo es como una especie de combinación entre Far Cry Primal, Far Cry 4 y también el ARC, tío. Me parece el ARC 2 los gráficos. Una barbaridad. A ver si me abren la puerta. Vamos a tener problemas fijos para que nos abran la puerta. Hola. Quiero pasar. Sí, ¿me abres? ¿Me puedes abrir? Muchas gracias. Hermano, ¿gente maja o qué? Gente maja, ¿ves? Es que arriba son estúpidos la gente. Me trataban mal. Y aquí abajo nos tratan bien sin conocernos. Yo quiero vivir aquí. Es mi nuevo hogar. Por la forja. Por la forja. Por la forja, ¿sabes? Sin tocar, ¿eh? Tampoco te pases. Yo también me alegro de verte. Y en el momento más oportuno. ¿A dónde me llevas? Mira, ya están los borrachos estos. La puñetera cervecería es lo único que vale la pena. Eso he oído. Pero si está todo el pueblo borracho aquí. Esos son los problemas más recientes. En cadena chirriante siempre tenemos de sobra. Ay. Y nos sobran algunos idiotas. No es nuestra tierra ni nuestro problema. Los colmilludos son problemas. ¿Ulbún? Están discutiendo de los colmilludos, chat. Todos se van a quedar flipando cuando me he cargado uno, fijo. Tenemos que regarla con cerveza. Petra, vas a tope, ¿eh? Solo estoy de paso. Voy al oeste. Necesito que se celebre una embajada en Luzbaldía. Luego continuaré. Claro. En busca de engranajes más grandes. Bien dicho, Petra. Bueno, Pelifuego. Pelifuego. A mí no me llames así, ¿eh, Petra? La siguiente te mete un truco, tío. ¿Qué hace el niño de arriba? ¿Qué hacía el niño de arriba? Estaba haciendo el chucucha chucucha. El tal Ulbún parece problemático. Quizá Petra necesite apoyo. Pero lo primero es buscar el banco de trabajo para mejorar mi arco. Sí, mejoramos el... ¡Buah! Se viene. ¿Dónde está el banco de trabajo? Aquí, aquí, aquí. Vale. Usar banco de trabajo. Mejoras de arma. Arco. Vale. ¿Qué podemos equiparle? Arco. Nivel 1. Mejorar. Después tenemos también nivel 2. Y nivel 3. Que suben un poquito las stats. Hombre, esto también a medida que vayamos consiguiendo armas mejores. Si las vayamos mejorando, pues iremos estando mucho más chetados. Vale. Tenemos también que intentar encontrar a Eren. Ya tienes disponible en tu inventario munición que inflige daño por ácido. ¿Quién es Ulbund? Que le está tocando los huevos a Petra. Y tú ponte una camiseta que se te ven las tetas. Señor, por favor. De verdad, esto es una vergüenza. Me gusta este pueblo. Pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Tenemos que dirigirnos. A el oeste. Prohibido. ¿Qué es esto? Este es tu alijo. Lo encontrarás en cada asentamiento y en otras muchas ubicaciones por el mundo. Cuando reúnas más objetos de los que puedes llevar, el exceso se enviará a tu alijo. ¡Qué guapo! ¿Se pueden mejorar ya las bolsas? Mejoras de atuendo. Mejoras de trampas. Mejoras de bolsa. Bolsa de recursos. Bolsa de bombas. Carcax de flechas de caza. Bolsa de trampas de pociones. ¿Puedo mejorar la bolsa de recursos? No. Necesito piel de jabalí. Y para mejorar el carcax de flechas necesitamos piel de mapache. Necesitamos entonces encontrar animales vivos. Animales orgánicos que no sean máquinas. Para matarlas, conseguir sus recursos y mejorar nuestras cositas. Vamos a salir un momento por la puerta y vamos a intentar encontrar a Erend. Que en teoría está por aquí a doscientos y pico metros. Allí ya veo un rinoceronte. No sé si lo puedo sabotear, ¿eh? Vamos a analizarlo con el foco. ¿A dónde se supone que vas? Colmilludo ácido. Vale, eso es un colmilludo. Estoy viendo un jabalí. Voy a intentar cargármelo porque la piel la necesitamos sí o sí. ¿A dónde te creías que ibas? Tontito. Dame tu piel. Uno de piel, la cabeza... Vale, me sirve. Necesitamos dos de piel, ¿eh? No sé cuándo volveremos a encontrar un banco de trabajo. Así que tampoco podemos esperar mucho para mejorar las cosas. Si no, no nos va a caber nada en la mochila y vamos a tener muy pocas flechas. Allí arriba está el colmilludo. Vale, vamos a equiparnos el arco. Normal. Me molaría analizarlo desde aquí. Colmilludo ácido. Una máquina que se desplaza en rebaño y que usa sus colmillos para escarbar en busca de recursos. Puede desenterrar chatarra y mejorarla con ácido para usarla en ataques a distancia y cuerpo a cuerpo. Sabotaje bloqueado. No lo podemos hackear. Es una máquina cabalgable, o sea que nos podríamos montar encima de ella. Y es fuerte contra el daño por ácido. Es débil contra el daño eléctrico. O sea que deberíamos utilizar la aturdidora. Esperad un momento que estoy viendo un mapache. Ok. Uy, pobrecito el mapache. El mapache está muerto. Y me llevo su piel y su carne. Se acaba de ir el maldito colmilludo, ¿verdad? ¡Colmilludo, no te escapes! Jabalí muerto. Abono para mi huerto. Vente conmigo, crack. ¿Cuántos jabalís por esta zona en realidad? Uf, aquí hay... ¡Mapache! Muerto. Me lo llevo. Hay un montón de ácido, tío. Por aquí ha pasado el colmilludo. Parece que alguien lo está dando todo. ¿Está luchando aquí el Eren? ¿Eren? Sí, mira. Está luchando contra los acaparadores. Está loco. Está loco este borracho, tío. Hermano. Está completamente ida la cabeza. ¡Adiós! Tú, las hienas estas... Molan que flipas, en realidad. Lo saca para los acaparadores. El tryhard, sí, sí. Eren Retryhard. Con los martillazos y pelea. Hola. ¡El colmilludo! ¡Toma! El colmilludo para mí. Tremendo pumba, loco. Corre, loco. Que te escupe ácido. ¡Ojo! Mira cómo escapa el perro. Tranquilo, ya me ocupo yo de este colmilludo. No te preocupes. Amigos, se viene. Tiene ahí dos especies de baterías o algo. Tú no te acerques tanto a mí. Y los cuernos también son débiles, al parecer. Podría intentar disparar a este. Vale. Aquí tengo ángulo. Mierda, le he disparado con lo que no era, tío. Se me ha ido completamente la olla. Le disparo ahí. Al cuerno también hay que dispararle. Vale. Va a cargar contra nosotros. Un cuerno menos. Buena, esquivamos. Vale, es fácil de reventarlos, ¿no? Componente fuera. Ok. El otro cuerno hay que reventarlo. Cuidado con el ácido. Este está fuerísimo. Está fuerísimo. Cuidado con este que va a cargar con nosotros, ¿eh? Cuidado. Ah, que hay un acaparador también aquí. ¡No, no! No me des. Qué desgraciado el perrito. No tengo munición, chat. Tengo que craftear flechas. Vale, sin caer en el perro. Y hay que intentar cargárselo antes de que venga la capa. Pero con mi ayuda por nosotros. ¡Uf! Cuidado. Vale. Chucho fuera. ¡Tú! ¡El chucho de mierda! Hermano. Fuera. Vale. Cuidado. ¡Uf! Como le estamos toreando, loco. El David Torero no existe. El David Torero. ¡Uf! Sé tus puntos débiles, amigo. Eres débil contra mí. ¡Te tengo! Estás casi muerto. Señores. Hemos reventado al maldito golpilludo. Vamos a llevarnos todos sus componentes. Y tenemos que lutear también al otro. Mirad. Esta es una de las partes que se le cayó. Que imagino que tendremos que farmear para craftear ciertas cositas. O para conseguir ciertas mejoras de las armas. Eren. ¿Qué te ha parecido, tetudo? Cobarde. ¿Qué? ¿Tú escapabas del gorrino? Pues yo lo he matado. Con el brazo dislocado, el pausa. Con todo el brazo roto. Solo me ocupé de los rezagados. Tú hiciste lo difícil. A lo inmodesta. ¿Esto? ¿Costillas para qué? Estoy bien, estoy bien. Vale, sé... Sé que no has venido a la intimidación solo para ver cómo me destrozan. ¿Qué me cuentas? Cositas complicadas, amigo. Así podré ir al oeste. Eren, lo que hice en la aguja... Lo que hicimos... No acabó con la amenaza. Solo la ralentizo. Aún queda mucho por hacer. ¿En serio? ¡Qué alegría! Este tipo está borracho. Está completamente borracho y se ha quedado sin neuronas de tantas borracheras que se ha pegado ya. No puedo esperar a que te cures. Dame dos días de reposo. La verdad... Aún sin estar herido... Lo que tengo que hacer... Es mejor que lo hagas... Bien dicho, Aloy. Me gusta ir solo, no quiero compañeros. Pobre Eren, tío. El Eren está enamorado de Aloy fijo. 100% realmente fake. ¡Pero estoy en las últimas! Relaja esa lumbre, ya voy. Esto no hace más que enjarar. Mira. Me voy a luz o al día que... Me remienten. Si quieres que se celebre la embajada... Necesitamos a un sacerdote del sol. Wadis es el estudioso. No, hombre. El estudioso, no. No. Envieré el valle de colmilludos y enviaré a Wadis a luz valdía. Nos vemos allí. Venga, Eren. Un saludito. Un gusto haberte visto. Pero tengo movidas importantes que hacer. ¿Qué está pasando? Ha habido como una especie de terremoto, loco. ¡Javeli! ¡Qué susto, hermano! Vente, 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 vente. ¡Que te vengas! Ahí te ibas a escapar tú. Por la pared te ibas a escapar. Gorrino estúpido. Comida para el sótano, señores. Chat quietos. Una ardilla. ¡Ah! No quiero fotos de estas cosas. Son actos delictivos que tenemos que hacer por el bien de nuestra aventura y por el bien de la trama, por el bien del guión. Si mato una ardilla, mato una ardilla. Y el que saque fotos está completamente castigado sin comida. ¿Qué está pasando aquí? Hay problemas con conmigo. Hay que ayudar al poblado. Vamos a intentar dispararle hacia los depósitos y cargárnoslo rápido. Carteamos unas poquitas y unas flechas. Le disparo al cierre y, en teoría, está casi muerto. A ver, ¿cómo la...? ¡Hermano! ¡Quita! Perfecto. Vale. Looteada. Viene a por nosotros, amigos. ¡Al cuerno, al cuerno, al cuerno! Vienen dos a por nosotros. Vienen tres a por nosotros. ¿What? Ese está casi muerto. Cuidado. Vale, con la lanza. Buenísimo. Está completamente caos. Y este todavía está vivo. Podríamos hacer también ataques sigilosos, ¿eh? De vez en cuando. Estaría bien. Cuidado que este de aquí está medio cabreado. Y yo no tengo ninguna flecha. Vamos a craftear. Tú estás muy tocado, amigo. Que cae, que cae. Ha caído. ¿Otra fuera? ¡Ostras! ¿Cuántos hay, tío? Hay un montón de ellos, ¿eh? Ativamos concentración. Buenísima. ¿Al depósito? Increíble. Escucha, que son muy buenísimos. El depósito mío. Chatarra para mí, chatarra para mí. ¿Cómo que forastera? Tus muertos requimados. ¡No me quites la chatarra! ¡La chatarra mía! ¡La chatarra mía! Tenemos que hablar con el estudioso ahora. Para ir a la asamblea. Que necesitamos que se celebre para poder pasar la frontera. Y dirigirnos hacia lo este perdido, que es desde donde se ha emitido la señal de Hades. Por culpa de Silence el traidor. Silence de todo traidor. Por cierto, antes de continuar, creo que tenemos habilidades para desbloquear, ¿eh? No sé si desbloquear algunas de cazadora. Ahora, esta sería la primera, que sería concentración plus, que nos aumenta el límite de concentración. La voy a pillar. Vamos a aprender algunas de estas. Explosión de resonador. Primero ataca a un enemigo con ataques cuerpo a cuerpo para acumular energía en tu lanza. Cuando se cargue, pulsa R2 para energizar a tu objetivo. Creo que voy a aprender la guerrera Nora. Esta es una especie de combo que nos sirve para las máquinas. Para derribar a las pequeñas y para desequilibrar a las grandes. Y sería R1, 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 R2. Me gusta. Buadis, el gran estudioso, ¿dónde andas? ¿Estás por aquí? Necesito hablar contigo, cabeza de capirote. Aquí está el gran estudioso. A ver, amigo. Necesito que se celebre la asamblea. ¿Y qué? Te meto un puñetazo que te quito el gorro. Tonto de mierda este, ¿eh? Me está poniendo nervioso. Y te esperan más adelante. Pues, no me moveré de aquí hasta que suene el silbato. Silbato. El silbato. Te voy a silbar un puñetazo en los piños, loco. Me aseguraré de que suene el silbato y volveré. Qué pocapelotas. Vamos, vamos. Vacía el carro. Pero, ¿quién eres? Me está poniendo muy nervioso este desgraciado, ¿eh? Voy a hacer todo lo posible para que se lo coma una maldita máquina, loco. Pobre este de aquí que lo tiene esclavizado. Literalmente. El David Zeta. Los muyallos. Tenemos que hablar con Ulbund. Tienen que tocar el silbato para que nos podamos mover, ¿sabes? Tócate los huevos. El exquisito de mierda. ¡Niño! ¿Qué tal estás? Se está sacando un moch. Qué asco, hermano. Debe de ser este cabeza de culo, ¿no? Hermano, no te voy a comprar nada, ¿eh? Pero hay gente aquí muy pesada. Sí, soy. Muchas gracias, Ulbund Patrono. Coño, pues parece majo al final, ¿no? Necesito que toques el silbato. La embajada. Por la forja. Ah, grandes engranajes para grandes asuntos. Supongo que te irás pronto. Correcto. Este men me gusta, va al grano. No anda con rodeos. Ah, los colmilludos, claro. Tendrás que librarte de ellos si quieres que esa embajada se cerra. Pero si ya me los he cargado, loco. Bueno. Pues manos a la obra, ¿no? Espinosados. Adiós. No tan deprisa. Toca el silbato. Me ocupe de los colmilludos. ¿Sí? Ahora que has superado la impresión, haz sonar el silbato. Ah, pensaba. Yo voy a tener que ir otra vez a por los colmilludos. Tendré que enviar a alguien para confirmarlo. Para asegurarme de que el valle es seguro. No debería tardar más de un día. O dos. No. Lo hará sonar ya. Estamos hablando de las vidas de Oseram inocente. Seguro que el retraso... Que lo hagas sonar. Lo hago yo. ¿Puedo tocar el silbato? Quiero tocar el silbato. Sabía que lo lograrías. Amigos, reuníos. La redentora de Meridian lo ha vuelto a hacer. ¿Qué coño? Ha vencido a los colmilludos. Tú. ¿Qué? Que suene el silbato. Tócalo, tócalo. Que lo toque, que lo toque. Pero está toda la gente viviendo en este pueblo. Pero son todos unos borrachos. ¡Ole! Vamos, grandes esos borrachos. Está todo el pueblo borracho. Pero de verdad, esto es un desperdicio de pueblo. Sí, Ulbun. Voy ahora. Los mercaderes ya están disponibles. Ok. ¿Dónde hay uno? Quiero hablar con un mercader. ¿Este es mercader? ¡Uy! Esto es de armadura. Comerciar con sastre. Atuendos. Exploradora Oseram. Cazadora Nora. Este es el último traje que tuvimos, tío, en el anterior juego. La verdad es que no sé si pillar alguno de esto. ¿Pillo los dos? Voy a pillar los dos. Me voy aquí para este. Me gusta porque tiene como defensa contra el ácido. ¿Y vender? ¿Podemos vender cosas? Hombre, podemos vender todos los relojes que no queremos para nada. Dinero gratis, amigos. Bueno, estamos haciendo de oro, ¿eh? Eh, ¿no hay nadie que venda armas por aquí cerca? Este de aquí. Hablar con Hakunt. Que no me llame pelirroja. ¡Que te quites! ¡Que voy yo primero! ¡Coño! ¡Eso! Bien dicho. Me gusta este mercader. Es majo. A ver, ¿qué tienes? Arco de caza ignio. Este arco de media distancia, una especialidad, o serán dispara cargas ignias precisas que queman a los enemigos y detonan depósitos de lumbre. Vale, la voy a comprar. Cuesta tan solo 127 esquirlas y un circulador de colmilludo. Comprar y equipar. Lo voy a colocar por aquí, yo creo. Ya tienes disponible en tu inventario la munición de fuego. Ja, 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 ja. Sí, muyallos. Tenemos munición de fuego ya. ¡Te prendo la cara! Mierda. He perdido una flecha. Me la has esquivado. Ahora tenemos que ir a hablar otra vez con Boadis, el gran estudioso, para que se celebre la maldita embajada. A ver, gran estudioso. Vámonos. Han tocado el silbato. No me pongas esa cara Porque te meto una flecha de fuego por el culo ¿Pero qué te pasa ahora? Si conmigo vas sobrado Si yo cuento como 15 personas Qué desgraciado No me cae bien el estudioso Parece que vamos de procesión Mi loco ¿De qué te quejas ahora? Sabotea a un investidor opcional Esta misión La podríamos hacer Me interesa la verdad Porque podríamos hackear a una máquina Y sería nuestra primera máquina hackeada O sea la podríamos domesticar Voy a bajar Me agacho aquí en los arbustos Y creo que no me está viendo ninguno Me acerco un poquito Y saboteamos al investidor Perfecto Señores necesitamos un nombre Para este Cornut Bluetooth Montamos en él Y nos vamos Hacia nuestra nueva misión Ok let's go Pero corre Pero puedes correr Vale Vamos vamos Hermano como corre Corre que flipas en realidad Grande Nos iban a atacar todos sus colegas No podéis seguirme Cuidado que si nos encontramos Uy he matado un pájaro Perdón Lo he atropellado No quería Al galope Cornut Bluetooth Tenemos que llegar rápidamente A luz mal día Cuidado que aquí hay más investidores No me voy a liar a puñetezos con ellos De momento Pasan de mí No No pasan de mí Les estoy robando a su primo Literalmente ¿Ya habrán llegado el estudioso? Imagino que sí Con el otro que llevaba el carro Que debe de pesar Hermano una barbaridad La montuera no puede entrar aquí Oh lo siento pequeño Con mi yudo Tontito Te tengo que dejar aquí Pero ya está el Eren Emborrachándose tío Todo el día igual Siempre borracho Voy a pasar de él De verdad Hay que hablar con estos guardias Quiero ir a lo este prohibido Necesito que se celebre Para poder ir al oeste Y ahora que Boadis el estudioso Está aquí Puede que por fin Podamos empezar Claro Sí El sacerdote son Llegó gritando Y pataleando Detrás de su escolta Parece que le gustan Sus pergaminos Me cae bien este tipo ¿Por qué lo suene? Bueno Está bien Entonces déjame pasar Tenemos que ajustar cuentas Seguro que sí Pero no voy a poder Son las órdenes Pero déjame pasar Loquito Tengo que colarme Pues lo va a romper Te sigo amigo Comandante Comandante Tío parece el de Mulan ¿Sabes? ¿Se puede esperar otra cosa De unos bárbaros? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué jeepa! ¡Ah! ¡Aloy! ¿Verdad? Sí ¡Qué retrasado! ¡Qué retrasado es! ¡No agradecemos tu ayuda! Nosotros sí estamos listos Para la embajada ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben indicar Que están listos Esperaremos hasta que los salvajes Toquen sus cuernos Sí Pues igual que los primeros Pero que deja de leer gilipolleces Ya, eh Que me estás poniendo muy nervioso La componen tres clanes ¿Cuántos estandartes ves? ¿Te limitas a esperar? Averigua qué pasa Esto no es un rincón perdido Del salvaje este del que vienes, Nora Es el oeste prohibido Si no te gusta Vuelve a Meridian Presenta una queja ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Eso es Nadie atravesará la puerta Hasta que llegue el tercer clan Y los Tenak hagan sonar su cuerpo Ni siquiera la redentora de Meridian Cuidadito con cómo me hablas Viejo Me voy ya Gracias Pero ya he esperado bastante Debo seguir De ninguna manera Que sí que me voy Esta embajada depende de una estricta fidelidad Cállate viejo Que así como Que no me hables así ¿Cómo? ¡Qué pesado! Barl, vete a tomar por culo Por Dios, tío Entre Eren, Barl Y el Tonto el capirote, tío Son muy pesados Se ha afeitado además, eh Apartaos Apartaos, por favor Cállate la boca, viejo Cállate ¿Qué quieres? Abrid la puerta Se va a liar aquí Se lía, eh Ojo, se lía Se lía Se lía, se lía Lucha de borrachos Viejo tetudo Viejo moñudo tetudo Muchas gracias Ser emborracho Que no me sigas Que eres muy pesado, tío Que chaval tan pesado Se durmió Le dio tiempo a afeitarse Y a venir montado En una máquina Después de que lo dejáramos dormido Me cago en sus tetas Señores Hemos cruzado la puerta, eh Vale, tenemos que encontrar A la tribu Para que nos deje pasar A cielo oeste Ve al lugar A donde se celebra la majada Vamos, vamos ¿Quiénes son esos? Los mullayos del sota ¿No, chat? ¿Soy vosotros? Eh, aquí va a haber movidita No me señales De mala educación, tú Y guarda el hacha Flipadita Una flipadita A ver Bar, yo creo que me puedo bajar a 5 Tú a los otros Ya viene la flipada del hacha ¿Sí? ¡Es Rafiki! ¿Y si te escupo en la frontera? ¿Pero a dónde me vas? Es que pareces El malo de Crash Bandiwood Con eso Quiero pasar a tus tierras Que te calles Coletas ¡Oye! Te escupo yo, eh No tiene que ver con ellos Debo ir al oeste A salvar vidas Las vuestras también La única vida Que puedes salvar Es la tuya Viene fuerte este tonto, eh Viene fuerte el Rafiki este Esta es la gente Que controla la entrada Al sótano Por lo menos en algo Dice la verdad No es Karya Es una Nora Del salvaje este Si su intención Es salvar vidas ¿No deberíamos escucharla? Hablaré con ella Un último favor Para tu camarada mariscal Antes de mi partida Simio no mata Simio Una intrépida Nora Pelirroja Tú debes de ser La llamada Redentora de Meridian Sí, soy, sí ¿Qué quieres? Soy Fashia Velostinado Muy bien por ti Qué bien No los perdono La embajada Es un asunto delicado Van a devolverme Al solminio Un gesto con el que Quizás se mitiguen Algunos agravios Y ahora llegas tú Inesperada No he venido A causar problemas Voy hacia el oeste Si tú lo dices Quizás pueda ayudarte ¿Sí? Pues no lo vas a entender Es muy largo de explicar Derecho de paso Preguntaste ¿Por qué quería el paso? Te lo diré Pero no te gustará Hace seis meses El mundo casi se acaba En Meridian Y esa amenaza persiste Y cada día Va a peor A mucho peor Se ve en las tormentas En el agua contaminada Y en las máquinas furiosas La fuente de todo Se ha ido al oeste Y solo yo puedo detenerla He visto las señales Y me han llegado Relatos de sucesos increíbles En Meridian Una hueste de demonios Diezmada por una campeona Pelirroja Me inclino a creerte Menos mal Alguien con criterio Tu rostro refleja la carga Que soportas Más que cualquiera De mis marcas Te entrego esto Como prueba De tu derecho A transitar Por tierras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un cuchillo Un cuchillo Para una empresa Tan importante Solo sois dos No Soy yo sola Soy yo sola Él no viene conmigo Los aliados Son esenciales No El jefe de carro Conoce el oeste Mejor que nadie Él puede ayudarte Je carro Pero no te dejes engañar Es un hombre de honor Vale Gracias por el cuchillo Ya veré ¿Lo apuñalo? Le corto el cuello Como veas Está en su palacio Allende Las montañas Del suroeste Dile que yo te envío Y escuchará lo que Mirad ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Jú? Este se ha puesto Demasiada crema solar ¿Eh? Poff Vas a la playa Y tu madre Te pone la crema del sol Tienes razón Tocad el cuerno ¡Olé! ¿Qué es lo que ocurre? Hay tenac Que se oponen a la idea De hablar con los karcha Pero hay bastantes Para empezar Me pondré en marcha Sí Aquí se va a liar Va a haber movida En la embajada Va a haber una movida Se van a liar A puñetazos Fijo Pero es que fijísimo Mira ahí viene el tonto El capirote Este la va a liar La va a liar El viejo moñudo Y el tonto El capirote La van a liar Los dos Es que es fijo ¿Qué traen ahí? Un cadáver Traen un cadáver Fijo ¡Ay, Dios mío! Vaya zapatos de mierda Pero esos zapatos Se te clava el zapato Al caminar, ¿no? Madre mía Capirote Como abras la boca Se lía ¿Te imaginas Que ahora le meten Un flechazo? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Habéis olvidado Que nuestro pueblo Nació regado en sangre La sangre de los Karya Todo Para acabar sometiéndoos Ante un jefe Que confabula Con el enemigo El carro Nos ha traicionado Esta embajada Es la prueba Y vosotros Los mariscales Sois sus cómplices Por tanto Os sentencio A todos a muerte Harán falta Algo más Que vacuas amenazas Para intimidarnos Exiliada Exiliada Tiene un raptor Tiene un raptor La exiliada Tiene un raptor La exiliada Tiene un raptor Yo no conozco a nadie A mí que me registren Se puede montar En el raptor Y es un raptor corrupto No, no, no Hombre, no No, hombre, no Pero ¿Quién es esta gente? Que se montan En máquinas corruptas ¿Cómo aprendieron a hacer eso? A mí que me preguntas Idiota Se viene Y justo estoy yo aquí Metido en medio De todo esto Vamos a tener que matar A los chanchitos Y a su velociraptor Se lía, se lía Quita, quita ¡No! ¡El tiburado! Bien, bien hecho No, van a matar a Kaijou ¡No, Kaijou! Es que aquí Se sabía Que se iban a liar A puñetazos, tío Se iban a liar A puñetazos Ya tiene que haber Alguien que la lía, tío ¡Que se carguen El del capirote, tío! Cerra las puertas Adiós Están completamente Esquizofrénicos Esta tribu, eh Se lía, se lía ¡Al del capirote! ¡Dale al del capirote! ¡Dale al estudioso! ¡Dale al estudioso! Aún sobreviverá Tan solo el estudioso Verás Hay que salvarlos, eh Al estudioso no A los demás sí Y aquí como el riesgo Me lo pienso ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Que se cuelan adentro! ¡Sí, se cae! ¡Abrin las puertas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dios! ¡Qué satisfacción! ¡Qué satisfacción, hermano! ¡Defended la posición! Y sobrevivirá Veréis ¡Fuego a discreción! ¡No tengo línea! ¡Uno! El viejo muñudo Casi se lo carga ¡Dale, dale! ¡Goth! ¡Gracios! Le han dado el viejo muñudo No, este me cae bien, eh Pero no se lo carga ¡Guapísimo! Este es un genio ¡No! ¿Se lo han cargado? Daño salida Pero no se lo han cargado, ¿no? Te se está liando Que flipas Tú, tú, tú Cuidado, eh Y Aloy es escondida, ¿sabe? A ver, es que están luchando Por una tontería Mi propósito es mucho mayor Que esta mierda ¡Baja y pelea en condiciones! ¡Uy! No te metas con la exiliada Del Velociraptor, tío Es que se le va la olla De verdad, Aloy Es que te pierde la boquita Que tienes Te pierde la boquita Que tienes ¡Preparaos! Pero, ¿cómo que nos preparemos? Que tienen un Raptor Increíblemente mal De la cabeza Está malito ese Raptor ¿Va a bajar? ¡No salgáis! ¡Arquenos en el risco! ¡Ay, ay, ay! ¿Me disparo a los arqueros? ¡Uah! ¡Guau! Que le pudo dar con flecha de fuego, eh ¡Ah, me quemo! ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Me llevo esto, los suministros ¡Ah, hermano! Que viene por aquí Vale Está fuera Las máquinas no vienen a por mí, ¿no? Hay que darle en la cabeza, eh Está casi muerto Puedo intentar hacer el combo Es R1 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 R2 No ha funcionado ¡Mierda! ¡Qué cerdos! ¡Ostras! Que me ataca la máquina sola Hay que ir a por los que van montados encima ¿Vale? Vamos a por él ¡Buf! Buenísima, hermano ¡Qué guapo, tú! Se vienen combos guapos, eh Quita, quita, quita ¡Hermano! ¡El toro de mierda este! Derribada Y ahora nos la cargamos ¡Qué guapo! Para derribar las máquinas estas ¿Viene otro? Hay que derribarlo, eh ¡Pam! 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 ¡Pum! Derribada ¿Qué está pasando? Cuidado, Barl Échate hacia atrás Y no baja La retrasada De la axiliada Del raptor ¡Dale, dale! ¡No! ¡Mi panita! ¡No, amigo! Me recuerda a esto Far Cry Prime Al río No estoy gozando Está parando una maldita máquina Está loco, eh ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Rafiki! Bar y yo contra el mundo ¿Dónde está el tonto este? Ven, tonto lava No te subas ¿A dónde te crees que vas? Vente, 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 vente Vale, está fuera Y además vienen en colmilludos, ¿sabes? Ostras, pero son un montón de ellos, eh Me tengo que tirar, eh Algo de curación Vale Cuidado con ese de allí Que me está tocando los huevos Que tiene arco Vale ¿Este es débil al ácido, parece? ¿O por qué llevo un icono de ácido? ¡Mierda! Podríamos poner bombas también, eh Vale Te caes No tengo munición Tenemos que craftear rápido Vengan por nosotros Concentración Vale Está que se ha muerto Me ha dado, eh Me tiro de loción Bar, ¿puedes hacer algo? Estaría de locos Estaría de locos, la verdad, eh ¿Qué de locos estaría que te movieses? Vaya Vaya bolquetón se ha metido la máquina Cuidado A este lo derribamos Pim, pam, pum Derribo Eh, Bar Y si te metes con una máquina A la que yo no esté atacando ¿Eres tonto o qué? Mierda Buena Cuidado Me la acabo de comer Con todo La de ese colmilludo A los cuernos también Al depósito Buena Está fuera Ok Mira qué carga es este Pendejo Buenísimo Viene Viene la loca Que baje la loca Es el emoji del whatsapp Del demonio esquizofrénico ese Pero qué dice Flipado Baja Baja Satanás Lucha Uno versus uno Me voy a cargar A uno de tus mejores soldados Flipada del rato Mira, mira, mira Pero dónde va ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué guapo! Bar No sirve es para nada No sirve es para nada Te ha pegado una patada Mary Poppins Hermano Pero está mamadísima Esta gente Pero qué tecnología es esa Viven en el futuro Pero ¿y esa espada? ¿Me puedo escapar ahora? No, no Yo tampoco Ay ¿Y si te meto un puñetazo? Ah, creo que lo puedo desarmar Con la habilidad que tengo Vale, se viene ¡Pum! 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 ¡Te desarmo! Vale, de hecho creo que la podemos aprender La de desarmar Espera un momento Vamos a habilidades Guerrera Y esta de aquí Rompe bloqueos Rompe la guardia del enemigo Y lo deja vulnerable Ante otro ataque Son dos R1s Y un R2 La vamos a aprender rápidamente ¡Ostras! Te rompo el bloqueo Uno Uno R2 Vale Tiene bastante vida ¡Oh, qué buena! ¿Y ahora lo derribo? Le he roto el escudo No, me lo reviento Me reviento a este pringado Y también teníamos una De si el arma estaba cargada Podíamos utilizarla Creo que De esta manera Que va sin pantalones El pavo Lo hemos roto toda la armadura Voy a utilizar el ataque fuerte ¡No! ¡Mierda! Vuelvo a tener el escudo ¿Lo esquivo? Vale ¿Y ahora? ¿Buena? Le voy a asistar El golpe fuerte ¡Ojo! Hermano Es complicado ¡Ojo! ¡Lo tengo! ¡Ahora! ¡Esa es! ¡Madre mía! ¡Que vas en pelotas! ¡Lo estamos desnudando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Trae tus mierdas Dame, dame, dame Vaya pringado, tío Vaya pringado Le hemos quitado Hasta los gallumbos ¡Baja aquí! ¡Tonta del raptor! ¡Baja y enfréntate a mí! ¡Venga! ¡Ay, cagada de mierda! ¡Fue un desafío honorable! ¡Te has ganado Seguir viviendo! ¡Qué pendeja! ¡Cobaradas! ¡Recordad este día! ¡Habéis diezmado A los mariscales! ¡Masacrado a los Karya! ¡Y declarado la guerra a Ekarro! Está loca Está loca La quiero matar Una rival digna, ¿eh? Me gusta Montada en un raptor Pues yo me montaré En un maldito mamut ¿Quién está agonizando? ¡A los de debajo de la máquina! Claro, ¿cuántas toneladas Debe pesar una máquina de esas? ¡No, hermano! Se quedó sin brazo ¡Varl! ¡Varl! Un borracho y un pesado Te acompañaré al fuerte Las mujeres en Horizon Están locas Y los hombres son borrachos Literalmente El mejor resumen del juego Hermano, ha habido bastantes bajas ¿Qué hacer en el borracho aquí, tío? Ha spawneado de repente Y el tonto, el capirote El gran estudioso Está muerto, entiendo O ha sobrevivido ¡No, camavinga! Literalmente, hermano ¿Y esta gente? Se llevan los estandartes muy a ellos Es hora de rapiñar ¿Qué dice esta gente? Son chatarreros Yo soy el chatarrero máximo Vosotros no podéis llevaros chatarra Madre mía, este poblado de chatarreros Qué vergüenza ¿Me puedo llevar el escudo? A ver Me cago encima, hermano Tengo el paraguas Planeador Madre Han muerto Han muerto El tonto, el capirote Y también el viejo moñudo Tengo que ir al oeste Con suerte El derecho de paso Seguirá en vigor En mi búsqueda Cruzaré el territorio Tenak Si es preciso Pfff, esta es completamente local Y me gusta Esta no es más que la entrada Al oeste prohibido El dominio de los Tenak Se extiende más allá De las montañas de Cantoyano El hogar de la tribu Utaru ¿Esto no es territorio Tenak? Lo que hay ahí Es tierra de nadie En principio Un lugar neutral Aunque Está claro que Regala No lo ha respetado Sus rebeldes Llegaron del norte Viendo las máquinas Que montaban Habrán acampado Por allí Los rebeldes Montaban en colmilludos Como los que había En la intimidación ¿Cómo montaran? ¿Cómo montaron? Porque son máquinas Corruptas Parecía Estaban rojas Pero habrá que investigarlo A propósito Unos Karya y Oseram Fueron allí Antes de que se cerrara todo Para la embajada ¿Podrías ir allí A ver Si están bien? No Puedo echar un ojo ¿Hay algún cuelli largo Por aquí? ¿Un cuelli largo? Vuelven los cuelli largos Chad Las torres Por la frontera Utaru ¿Pero por qué? Es Difícil de explicar Pero podré reconocer El terreno Si tú lo dices Vienen otra vez Los cabezas de plato ¿Tienes algo más Antes de irte? Debo seguir mi camino Te deseo suerte Siempre tendrás Las puertas abiertas Si deseas volver Muchas gracias Maquinón Un saludito Ahora este es el que manda ¿No? Y no te preocupes Por tus amigos Los curaremos Adiós Que grande El borracho Y el pesado Los dos están enamorados De Aroi Pobrecitos Son dos simps Ay Dios mío Ok Vamos a recoger Toda esta mierda Dame Dame Mira, mira Todo lo que hay Para lutear Hermano Hierbas medicinales Vamos Muy pobres La verdad Tenemos que Pillar Pero rapidísimo Si no Nos quedamos Estúpidos El ala escudo Es una pieza tecnológica De las máquinas Reconvertida A planeador De energía Mantén cuadrado Mientras estás en el aire Para planear Para dejar de planear Pulsa círculo Tenemos el paraguas De Mary Poppins Chat Mary Poppins Bluetooth Se viene Polconcio Te quiero ¿Cómo estás? Con el tema de la historia Y todo eso No te he ni saludado Mi loco Ve a los Raikus De Paldea Se parecen a los Cuelli Largo Los moquemos Estos tíos Ahí te Elizabeth Sobek Mi casita Quiero usar el Recojo las plantas Medicinales estas Y uso la La Delta Tipo Tears of the Kingdom ¿Qué es esto? Un zorro Está muerto Los que no mata La plaga Me los cargo yo Nada más Ese zorrito Solo hay otra persona Con semejante conocimiento Silence Silence Es el culpable ¿Utilizo el Gorrocóptero? Vale Lo voy a utilizar Que guapo Hermano No pero esto es una mierda Ah Ah Me caigo Vaya mierda Ya puedo saltar Desde cualquier precipicio Esto está guapísimo El Gorrocóptero Insano Tenemos que ir A mil y pico pies Ve a las coordenadas Recuperadas de la aguja Vale Hay algún bicho Que podamos Domesticar Por aquí Hermano ¿No estáis viendo eso? Que es un pulpo gigante Esos son como Los tentáculos De un pulpo gigante ¿No? Un calamar Un tusoteutis Completamente Magno Piedras Tenemos Dieciocho Llamada de montura Puede venir hasta aquí Nuestro Galapador ¡Uy! Que bueno Bueno el embestidor Señores Tenemos al cornudo Al cornudo bluetooth Podemos ir corriendo Aquí hay Parece que hay un campamento De peñita ¿Hola? ¿Qué está pasando aquí? Me la pela Lo que me esté pasando La verdad Me la pela Está mazo interesante La historia Chat Más que el primero Yo creo Las flechas ácidas Hace explotar A los depósitos Al menos probar Solo con el depósito verde No todos los depósitos Que hacen efecto A las flechas de fuego Ah Hay que hacer más efecto A las flechas de fuego Ok Eh Vaya Lo intentaremos Eso de allí Alante Es otro embestidor Espera Espera Es un enemigo Montado en un embestidor Ahí hay movida Creo que puedo atacarlo Desde mi Propia montura A ver Vamos con el nuevo Ostras hermano Lo hemos reventado Cuidado Cuidado Te meto un patadón Que te rompo la cara Os ayudo Os ayudo Aparta ¿Pero quieres apartarte? Ahí Ahí Nada Ya está Les he ayudado De nada amigos Queda ese vivo No te preocupes Me lo cargo Venga Patadón Ronaldillo Fútbol Soccer Y la máquina Esta también A la mierda Le meto Le meto Increíble Hermano Si Ayudando a la gente De manera desinteresada Además Un saludo amigos Ni las gracias me habéis dado Dais pena Vergüenza debería daros ¿Qué son estos tentáculos? Loco Aquí hay máquinas Muy raras Incluso Eso es un tanque ¿No? Tengo que prepararme Para el vendaval Vale vale Viene vendaval Parece Si, si Se está levantando Una tormenta de arena De locos Espérate un momento Uh que puedo saltar Desde la montura No, no, no Eh Podemos reparar A nuestro Investidor Ahí está Quita coño Quita pesado Prosigamos Estos son los bichos Contra los que luchábamos En el anterior juego Estaban muy mamados La verdad Ostras El viento que hace No es ni medio normal Cuidado Vamos a salir volando Loco Estamos intentando Ir hacia las coordenadas De la señal Que nos mandó La aguja Chat Donde seguramente Encontremos algo De información Sobre silenciades Una cabritilla Ven aquí Ven aquí Tu tía No te vas a escapar No te vas a escapar Así como así La piso Hermano La he pisado Déjame bajar ¿Qué me da? Diente Diente intacto Y carne salvaje Me sirve Tremenda tanqueta Que hay aquí ¿Qué es eso tío? Es un pulpo gigantesco Es el doctor Topus Allí hay movida Allí adelante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué son estas? Salía 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 Me han reventado Al investidor Me van a reventar Al investidor No puedo ni utilizar El foco Han utilizado Como una especie De inhibidor Conmigo ¿Cómo se me quita Este efecto? ¿Qué rack? No Tío Se han cargado Mi investidor No puedo analizarlos No puedo hacer Una mierda Hermano No sé sus partes débiles Intuyo que serán Los depósitos Que están ahí arriba ¿Qué es esto? Que parece el XLR8 Este es el de Venten ¿Sabes? Al depósito Pero que está Todo el rato saltando No tengo munición ¿Cómo están disparando Desde ahí arriba? ¿Qué es eso? Pero madre mía Esto El oeste perdido Es Un peligro Zancadores Se llaman Es que no puedo usar El fuego Ahora Zancador No sabemos Todavía su debilidad Y eso de ahí arriba Es Intuyo que ¡Chatarreros! Han vuelto Lo tengo Vale Está muerto Silence Instaloades Aquí No te creo Me cago encima Me cago en su pecho ¿Por dónde cruzo? Por el tentáculo ¿Qué habrá aquí debajo Amigos? Madre de Dios Bueno Plantas medicinales Igual ¿No? Que nos rendan Vamos a cogerla Aceite De Igni Hierba De las Profundidades Ok Sí, sí Cuidado Que con el tema Del agua Nos podemos tirar Aquí Un buen rato Tira buzón Insano Pillo aquí Las vallas medicinales Más aceite De este Qué guapo Esto Es literalmente Far Cry De las tofas Ahora mismo Parece que allí dentro Hay algo Amigos Deberíamos chequearlo ¿No? Antes de seguir avanzando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Máquina desconocida Se ha alejado No puedo analizarla La tengo La tengo La tengo Surcacielos Los surcacielos Es una máquina Planeadora Con una gran facilidad De detectar posibles amenazas Es bastante rápida Y ágil Ya sea en el aire O en el subsuelo Bueno, en el suelo Parece que allí hay un Campamento Vamos a mirar Activar consola El tetudo traidor ¿Pero qué dices? La señal Era para mí La señal Fue recibida Está loco Durante Unos Siete Coma Dos Dos Años Después De eso No puedo comprometer El reinicio De Gaia Pero Las Entidades Fallarán Se le ha ido La olla ¿Pero ves con lo mismo? Quizá necesites Un recordatorio De que has fallado Como ves Gaia puede Reiniciarse De forma segura En cuanto a dónde Encontrar una copia Bueno Tendrás que seguir Mis pasos Para averiguarlo No me lo puede decir El tonto De verdad Mira que es tonto Cree que lo tiene Todo bien atado Mira Malnacido Sigue el rastro del orbe E investiga el taller De Silence Por aquí tiene que haber algo Madre mía No veas el taller Que tenía el desgraciado Banco de trabajo Vale Vamos a utilizarlo Mejorar bolsa de recursos Sí La vamos a mejorar Y no podemos mejorar Nada más Carcaga de flechas De caza Necesitamos Otra piel más De mapache Para mejorarla Y podríamos llevar 24 flechas Y el arco normal Lo podemos mejorar Al nivel 2 Sí Lo vamos a mejorar Al nivel 3 Ya ni de coña Necesitaríamos Armazón Sonoro de cavador Ah Sí que podemos Lo voy a mejorar También Al nivel 3 Me gusta Mejora completada Estadísticas de arma Mejoradas Nuevos atributos de arma Espacio de bobina vacío Editar bobinas Y le podemos meter Que disparemos Un más 7% de ácido Aumenta la acumulación De ácido Y el daño de este Vale Tenemos que seguir El rastro del orbe Que nos ha dejado Silence Por aquí ¿Qué hago chat? ¿Me intento cargar al buitre? A ver si le puedo pillar Las partes débiles Vale Y le vamos a lanzar Las flechas de fuego Ahí va Vale Señores Vamos a por el buitre Se ha caído al suelo Qué retrasado Qué retrasado Es retrasadísimo Ok Muerto Amigos Estamos mamadísimos Viene el chatarrero Uh Vienen el chatarrero Y todos sus amigos Este nos lo bajamos rápido Con el combo de La lanza en realidad Mira Pim pam Pum Pam Y lo tiramos Y luego lo eliminamos así Es god la verdad Me mola que flipan Lo de los combos Estaban en el anterior Lo de los combos A mí no me suena Igual sí que estaba Y me fui un porro Porque fuimos full a historia Cuidado Va a disparar Muere perro estúpido Chata Ahí hay investidores Podemos domesticarlos Para ir más rápido Cabalgando Voy a domesticar A este Por la espalda Vale Saboteo Por el cuco Bluetooth En booster Bluetooth No subimos Podríamos haber ido A por el cuello largo Tío Para ver todo el mapa Y aquí tenemos Campamento rebelde Desconocido ¿Dónde habrá un caldero? Para empezar a Desbloquear Sabotajes Tío Voy a ir un momento A por este cuello largo Para desbloquear Toda esta parte Del mapa ¿Vale? ¿Y cómo se supone Que voy a llegar Hasta allí? Voy a dejar aquí A un momento A cornudo Bluetooth Ah escalando Esto está guapísimo Hermano Juegazo Esto eh No no Estoy flipando Fuera coñas Que se pueda trepar Por aquí Cuidado ¿Han caído robots Del cielo? O me lo acaba De parecer Los canguros Acaban de caer Decido Que podemos escalar Por las rocas Tío Que barbaridad Señores Veo el cuello largo Ahí Vamos a intentar Subir a su cabeza Y desbloquear El mapa Deseenme suerte Allá voy Que sea lo que Dios quiera Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ostras Vale Lo he conseguido Vamos a luz Ok Let's go Vamos a desbloquear Este cabeza De ovni Cabeza De plat Bluetooth Muestros El maldito terreno Muestro Nuestro 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 Cuidado Que se escucha La ave Por aquí Cerca Ok Señores Torre Liberada Aparezco a élita De código libre Bajar En rappel Ok Let's go Me echaba esto Mapa Desbloqueado Vamos a llamar a nuestro Cuernitos Bluetooth Cuernitos Vente Vamos A seguir el rastro del orbe Acabemos de He matado a una rata Para 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 Rufus Rufus Te he matado Rata parda Ah no es Rufus Rufus Es una rata Albina El embestidor Puedo entrar aquí No Vale Pues nos bajamos Cornudo Bluetooth Te quedas aquí Volverá por ti Señores No se ve un culo ¿Eh? Silence Ha utilizado esto ¿Qué es esto? Es un colmilludo Parece un triceratio El orbe Me ha dado un escalofrío Hermano Examinar Hades ¿Qué es esto? Loco No Nos la han liao Nos la han liao What the fuck Vamos en una simulación ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? El demogorgon Maldito Hades Te pego en puñetaz No tienes buen aspecto Tú eres Aloe ¿Vienes a destruirme? Sí Y esta vez para siempre Incluso así Eres una amenaza para Gaia Cuando la resucite Así que Aún no has conseguido Una copia De Gaia Si Gaia Está muerta Tierra Y tú Condenados Tan listo Que no sabe ni hablar La inteligencia artificial Esta ¿Sabes? ¿Qué te obligó A hacer silence? ¿Qué te obligó A hacer silence Hades? Parece que te han Vaciado Silence Me interrogo Si Y qué fue Lo que le contaste Un error de datos Estructuras de memoria Desintegradas Lo ha borrado El silence Lo recuerdo A ti ¿Qué parte Cuando te vencí En la aguja jajajajajajajajaja vale eso no está funcionando ¿dónde está Silence? el traidor malnacido 12,8 días de datos, estructuras de predicción de comportamiento desintegradas entonces no sabes nada que yo no sepa que bien copia de seguridad de Gaia si Irens te preguntó donde hay una copia de Gaia bien error de datos estructuras de memoria desintegradas claro habría sido muy fácil ¿por qué te dejo aquí Silence? ¿sabes por qué Silence te arrastró hasta estas ruinas? Silence quería que me encontraras aquí es obvio ¿pero por qué? ¿qué era este lugar? el lugar donde mi error error de datos, estructuras de memoria desintegradas mi lecho la casa mami supongo que lo descubriré cuando entre tú eres quien está condenado no yo Hades está más retrasado que yo entonces estás equivocada la extinción es inevitable ¿qué sabrás tú Hades? intentaste destruir dos veces la vida en la tierra y fracasaste tirando factos ahora no habrá ninguna lanza manipulada que te salve estás equivocada tres veces Hades ha extinguido una vida ¿cómo? ¿recuerdas esto? sí datos intactos biosferas no viables abortadas en los años 2154 2161 216 2168 ¿y qué de eso hace siglos? para eso te diseñaron la biosfera actual es versión 5 no habrá una versión 6 no no van a sacar más actualizaciones para el planeta tierra chat no van a parchear la tierra ya alfa prime esos somos nosotros ¿querría silence que hiciésemos esto? ¿nos estará atendiendo una trampa? raro ¿no? ¿qué es esto? me cago en su prío creo que te has ocupado de Hades sí esta vez podría quedarse muerto así es puedes confiar ¿confiar? sí confiar en vista de que hice lo que tú no pudiste hacer y de que extraje el valioso conocimiento de Hades puedes confiar en que esta vez dejaría que lo destruyeras otra vez hologramas en vez del carácter que sinvergüenza que sinvergüenza es que cuando te vea te rompo los dientes voy a hora por un cine qué tonto eres hermano de verdad es que es igual de tonto que el del capirote le pego un puñetazo tío holográfico está aquí la copia de Gaya no es mentira es mentira es mentira nos está tendiendo una trampa para que abramos esto porque él no ha podido eres un mentiroso cabalgamáquinas me agracias me agracias me agracias todo listo para entrar muy bien buscaré una copia en la instalación para que quede claro Silence como sea otro de tus truquitos es una escotilla con identificación genética es Marion Mosby tío el de Hotel Lince Hotel literalmente ¿cómo iba a poner una trampa dentro? sí vuelve a jugarme la Silence y la próxima conversación será carada bien dicho Aloy estoy deseando que llegue el momento tendrás mi lanza clavada en la garganta ¿cómo? todo lo que buscabas y fuiste incapaz de conseguir durante seis meses ya estará a tu alcance pero que gracias a ti pero si no me has dicho una mierda tus muertos te voy a decir malnacido Gonorrea pinche payaso de la mierda que paciencia loco abre 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 soy el Alpha Prime Elizabeth Sobek de Tuda muchas gracias ¿qué es esto? ¿por qué tiene flores? ¿es esto? pero no que sí que entro pero ábreme ábreme ¿de suerte de qué? ¿de suerte? la puerta está estropeada está claro pero a pesar de la avería todavía puedes entrar ¿pero qué dice? si tienes un poco más de paciencia ¿ves aquellos cristales? ¿qué cristales? los Osram los llaman fulgorita se pueden prender no son lo bastante potentes como para abrir esa puerta pero quizá lo sean para abrirla un poco más exacto no prende ¿qué planos de qué? ¿pero qué te crees? para fabricarlo necesitarás piezas de máquina y aceite de igniyerba solo crece bajo el agua pero deberías poder encontrarla en el lago cercano no me toques los huevos pero tenemos ya el aceite en realidad ¿eh? necesitarás una bobina de chispas del interior de una célula de energía de un zancador de un zancador de mierda antes de matar a la máquina o se romperá vale mierda necesitamos una bobina de chispas de zancador fuck allí abajo hay unos vale tenemos que intentar arrancarle la pieza sin estropearla ese que está parado justo se va a mover justo se va a mover ahora vale tiene lo que necesitamos creo que si vale tenemos las chispas del zancador bobina de chispas equipo especial engarfio encendedor un encendedor instalado en la lanza para detonar la fulgorita y despejar los obstáculos crear perfecto creación completada prendemos la fulgorita ¿ojo? me quito me quito me quito me quito me quito me quito pues no me voy a retirar igual si igual tenía razón vamos adentro latópolis what? ¿qué es esto? cofre de objetos de valor antiguo relojes forzar puerta vale ¿qué es todo esto? vamos a tener que bucear ¿eh? ¿llego al gancho? sí grande arriba que nos vamos ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? ¿qué haces? alfaprime abre por favor entras al sótano qué guapada hermano guau qué asco huele a pedo ¿qué coño es esto? ¿esto es lo que estaba hablando Travis de una araña violinista? esa cosa es enorme parece que no hay energía ¿qué es esto? parece como el torso de un androide o una araña no sé qué parece esto tío es muy raro usar la consola de operaciones la araña violinista sí ¿cómo es esto? ¿para qué sirve esta araña? cállate silence ¿cómo que tengo cuidado imbécil? si vende la cosa como los relojes por ejemplo te dan mucho dinero sí es lo que estoy intentando farmearlo para luego venderlos para conseguir esquirlas usar consola de acceso ¿funciona? ¿what? hermano necesito no un cara o cruz o qué no puede ser cara o cruz loco se ha atascado esto a lo mejor con las flechas de ácido con la norma le sirve no ha dañado nada te tome muyallos ¿cuál será? copias de Hades copias de Gaia o copias de Gaia copias de Hades cara o cruz esto 50-50 examinar repositorio de Gaia fijo que es este fijo yo creo que silence nos está engañando la copia de Gaia la hemos conseguido le cae a la boca el nerge el silence hermano que no que no que no que tenemos que poder hacer algo por todo el mundo es como las bolas de dragón chat tenemos que ir a buscarlas por todo el planeta toma a la mierda el silence no las encuentra ojo has encontrado a Minerva pero no se conectará está cerca al oeste de Cantoyano en las montañas puedo llegar espera vallar todas las subfunciones pero por alguna habrá que empezar exacto recuperar Minerva te servirá para iniciar la matriz heurística de Gaia si recupera la conciencia me ayudará a encontrar las otras subfunciones e iré a por ellas y la reconstruyes es pieza pieza muy lesta ¿aún crees que no puedo salvar el mundo sola? silence payaso traidor mal nacido gonorrea ¿qué está pasando? ¿qué estás haciendo? a ver qué vas a decir porque te juegas tus dientes es tonto es tonto no me conocen el pulso de datos que emití para indicar la ubicación de la copia de Gaia era anónimo son muy poderosos pero no te harán daño no cuando vean quién eres o lo que eres un clon de Elizabeth Sobe que la llave genética con que reiniciar Gaia y reconstruir el sistema te necesitan te lo advertí silence por una vez Aloy ríndete a lo inevitable abre la escotilla ¿a quién coño ha llamado? reconstruiré a Gaia salvaré la vida en la tierra y luego acabaré con la tuya bien dicho tú eres un pringado ¿qué haces con el picanillo bluetooth pero estás mal de la cabeza? se le ha ido la olla Aloy está loca un foco nuevo sin programas espía me sirve me sirve tenemos otro pinganillo bluetooth por poderosos que sean solo yo puedo abrir la escotilla vale pero estamos encerrados por el agua ¿sí o qué? ¡no! ¿qué coño pero cómo lo han hackeado me llevo la copia de Gaia para el agua para el agua hermano ¿quién es? fijo que es la del raptor ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿quién es esa gente? los cuatro fantásticos los guardianes de la galaxia ¿beta? ¿quién es esta gente? ¿es otro clon mío? no, no ¿es otro clon mío? ¿es un clon de Aloy? me estoy volviendo loco mi prima tiene la otra copia ¿el pulso provenía de aquí? ostras vaya plot twist vaya plot twist no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser ¿qué coño? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? los X-Men cagamos ¿qué demonios hace aquí un clon de Elizabeth Shovec? ¿y si Gaia creó uno cuando se obstruyo un último recurso para repararse eso no suena bien ni me gusta ni lo necesito ¿qué hacen Magneto el Charles Xavier y la de la tormenta? ¿sí? ¿te importaría hacer una criba? por supuesto ¿y si fue quien emitió el pulso? entonces se ha metido la pata pero tenemos lo que buscábamos así que démosle uso ¿han pasado de mí? he partido muchos cuellos virtuales vaya flipado tío ¿cómo lo voy a poner a esto? parece el malo de Dragon Ball GT vamos a probar mierda mierda chat ¿qué coño hago? puedo hacerle un combo ¿eh? mierda ¿qué coño es eso tío? ostras me ha quitado bastante vida y no tengo gas y hierbas medicinales vale cuidado ¿qué hace? hay que escaparse ¿por aquí? ¿el procesador de qué? ¿cuál? ¿esa? vamos está muy cerca está muy cerca el enemigo ay 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 hay hay que trolearlo hay que trolearlo chat tengo pociones de vida pequeñas ¿eh? vamos ¿me da tiempo? me da tiempo tiquití tiquití ¿qué hace? ¿qué hace? ha roto la consola ralentiza el tiempo vale tengo que romper esto ¿eh? ¿vamos fuera? cuidado tengo que tirar la única planta medicinal que me falda o sea que me queda no sé ¿qué tiene? cuidado cuidado que me dispara el tetón ahora vale creo que lo he conseguido chat se debería caer esto cuidado suéltame suéltame de que me suena la cara de este tipo me recuerda a un pibe de The Walking Dead al del Garfio vale puedo llegar ahí le puedo tirar la mierda esta encima no lo baila y se esconde no 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 lo tengo que disparar ¿le tengo que disparar a eso? aquí tengo que reducir ¿eh? vale crafteamos flechas lo tengo lo tengo aparta aparta vale vale buena otro por aquí este de aquí y me quedo uno por atrás rápido ¡mierda! lo tengo le cae encima ¡le cae encima! si esa cosa se cae vas a acabar matándote mejor que dejarte toda la diversión ¡ojo! God ¿no? amarillo los plátanos y los vamos por la corriente del agua fin ha flipado ha flipado pero está mamadísimo esa persona ¿qué es? ¿qué se ha convertido esto? parece la academia albius del Inazuma Eleven ¿sabes? adiós loco que va con el traje que brilla ¿sabes? ah está hablando por el picanillo se cree que me ha matado ¿desde cuándo no consigues lo que quieres? espectros busca ¿qué mierda es eso de espectro tío? tremenda fumada esto en realidad ¿qué haces haciendo el delfín? Aloy ¿me lo puedes explicar? estaría bien insano que me lo explicases vale espera que recuperamos oxígeno y bajamos vámonos de aquí fucking silence que estuvo hablando con toda esta gente el silence de mierda silence traidor malparido y esta gente quería matarme me voy a ahogar chat me ahogo chat me ahogo chat me ahogo que me ve que me ve que me ve el espectro que me ve el espectro me ha visto por aquí por aquí por aquí recupero recupero aquí no me ve ¿no? perfecto ¿qué estamos buscando? ¿por dónde salir? vamos 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 tú puedes amiga busca una salida que no me vean que no me vean que no me vean no me pueden ver desde aquí ¿verdad? esa puerta no se puede abrir esa puerta de allí tiene que ser la salida vamos como la sirena rápido rápido abrir puerta vale y aquí está la corriente vamos vamos para abajo de nuevo creo que creo que hay que ir por aquí vale es que estamos nadando contra corriente tío tenemos que engancharnos rápido nada es imposible me voy a ahogar hay que salir un momento a la superficie vale lo tengo recuperamos y volvemos para abajo hacemos el golpe del delfín y nos impulsamos buena otro golpe de delfín eso es vale y arriba 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 uff casi me ahogo vale buenísima eh ¿y cómo salgo de aquí? ¿puedo ir con el gancho? me sirve vamos malditos espectros tío no veo no veo nada esto parece un área insolatio ya cuidado ostras ostras la que me está metiendo por debajo del agua no me ven no me puedo andar no me puedo andar no me puedo andar me puedo andar cuidado vale recuperamos oxígeno y ahora nos vamos por aquí abrir puerta hacia arriba vale tengo que escalar amigos madre mía me han subestimado chavales esta gente me ha subestimado no podéis subestimar a Aloy la verdadera Aloy el verdadero clon de Elizabeth Shove cuidado que pueden estar aquí puede que nos tengamos que enfrentar a ellos es como una sala de energía la corriente de ahí aquí es buena señal vamos tenemos que encontrar la salida antes de que nos descuarticen por aquí podemos reventar la fulgorita que prenda que prenda cuidado que no tengo para curarme solo tengo una poción de vida y no quiero utilizarla vale misión principal completada la puerta de la muerte podemos salir por ahí cabemos creo que si eh se va toda la mierda se va toda la mierda buah cagadón cagadón vamos 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 dejan salida no 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 m**** me arrastro la corriente me va a llevar para el fondo tío adiós El cuchillo No se nos ha perdido el cuchillo Buah Tremendo viaje ¿Cómo? Es Rost de verdad No, es Varl ¿Qué haces aquí, pesado? ¡Qué pesado! No pasa nada, nena Estoy aquí Soy Varl ¡Pesado! Eh, eh, eh Cuidado Con cuidado Eh, eh, eh Eh, está aquí Va, vamos Supe que era importante por cómo la agarrabas ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Uttaru ¿Por dónde te caíste? ¿Cuánto hace? Dos días Ostras Ostras Minerva Minerva No sé qué encontraste Pero tú no estás En condiciones Me arrastraré Si hace falta Bien, vale Pero antes de hacerlo Debes hablar con alguien Con la Uttaruzo Dijo que había problemas en esas montañas Una cueva de la que salen máquinas ¿Un caldero? ¿No es una coincidencia? ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva Está reventada la alo Está en Territorio Uttaru En su territorio Puede ayudarnos Ya verás Vale Vamos a ver a la fantástica zoo Las ramas ya no crecen La nieve las quebró Vaya fumada lleva encima hasta pava ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Zoo Debería estar en cama A Aloy no le van Los debería Eres zoo, ¿verdad? Barrel me dijo Que hablará contigo De las máquinas En las montañas Al oeste de Canto Llano Soy una cantamuerte Mi lugar es este ¿Cantamuerte? ¿Qué es eso? ¿Es un colmilludo? ¿Es un tri? Tiene nombres Se llama a Re Es de los dioses agrestes Y se muere Además de morirse Está sufriendo Su salud es algo Que no te incumbe Bueno Tranquilízate La podemos reparar ¿Eh? Ahí viene Aloy A reparar el router Es un Triceratops ¿Verdad? Lo ensarta Lo ensarta Amputado Qué guapada De bicho Esto es puro cine Aún tenemos que hablar Y yo no traje las palomitas Silencio Mi novela ha comenzado Está reventada Las montañas Al oeste De Canto Llano ¿Hay problemas allí? Los utaro Tienen problemas En todos lados Plagas en los campos Asentamientos Abandonados Pero Lo peor es la cueva En las montañas Es un lugar sagrado Fa Otro dios Sagrespe Entró hace unas semanas Y Aún no ha salido No te preocupes Lo ayudaremos El caldero ¿No? A la cueva Yo sí Me la pela Mira Ahí dentro Hay algo Algo que puede ayudar A resolver los problemas Del mundo Las tormentas La locura Incluso Vuestros dioses Sagres derrotos ¿Qué podría hacer Todo eso? ¿Un espíritu? Sí Algo parecido Podría Volver a Cantoyano Reunir al coro Contarles Cómo aplacaste a Rey Y pedirles permiso Para entrar en la cueva Bien Cogeré mis manos Suena bien Me gusta Necesito reposo No me lo digas Estoy bien ¿Qué le pasa a Aloy En los pelos? Que se le van patolgados Y ven a verme Bien Reposo Vale ¿Varl acabará liado con Zo? ¿O seguirá simpeándome? Ella puede curarse sola ¿Podrías Vete Vete con ella Vete con ella Vete con ella Varl ¿Se quieren? Varl Tiene novia Varl Tiene novia ¿Qué pasó? Que dejas de controlarme Muy bien Adiós Tóxico Zo Espera No Es Que No quiera Varl Tiene novia Varl Tiene Que viva el amor Coño Claro que sí Menos mal Así dejará De tocarme los huevos Se volvió Kanon Varl Tiene novia Se volvió Kanon Un pretendiente Menos Let's go Que campeón Que Si Si Vete Ahora que ya sabes Que no estás simpeándote Si Pesado Mi loco Tío Como un chucho Tío Estoy feliz ¿Sabes? Menos mal Yo te libero Chucho Y ahora es cuando no pira Nos hemos quedado con las caras De estos desgraciados ¿Eh? ¿Quiénes son? Los payasos Los payasos de la tele Los X-Men Se viene musicón Sentidlo Sentid la música Sentidlo Puro cine Amigos Nivel 9 Alcanzado Estamos en un poblado Utaru O Uta O no me acuerdo Ni como se llaman Hay mercaderes Hay de todo Tenemos 13 puntos Para subir habilidades Que tendremos que ir desbloqueando Aquí está El primer caldero Que tendremos que desbloquear Para poder sabotear máquinas Y todo eso Ha sido un capítulo largo Han pasado un montón de cosas Denle apoyo a esto si os gusta Y nos veremos en el siguiente capítulo